Hola, soy Hilda Salinas, administradora del Departamento de Elecciones del Condado de Hidalgo. Este año tendremos elecciones presidenciales y es un deber ciudadano salir a votar en estas elecciones. En nuestras oficinas estamos buscando quienes quieran trabajar durante este periodo electoral. Usted puede llamar al 956-318-2570 para más información. Le recordamos que la votación temprana comenzará el día 21 de octubre. Tendremos 32 casillas electorales en todo el condado de Hidalgo para que usted vote más temprano en el lugar de su preferencia. El día de elecciones será el próximo 5 de noviembre y también puede votar en donde usted se encuentre. Tendremos 129 casillas electorales. Su voto es su voz. Salga y vote en estas próximas elecciones.